Un nuevo amor, sin embargo, te deseo lo mejor, ves, alguien más te la dará, se marchitó. Listo. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Val. Si es la primera vez que visitas mi canal, bienvenida, bienvenido, bienvenida. Espero que encuentres un contenido que te gusta, que te divierta, que te entretenga, que te motive. Mi compu se quiere reiniciar, no te reinicies, no me estés molestando, porque luego no vas a funcionar. Que te distraiga, que te sirva, que te... algo. Y de ser así, te invito a que te suscribas picándole al botón rojo de ahí abajo que dice, suscríbete, le picas, es gratis. Y si quieres ayudar a las métricas de este canal, lo cual me haría muy feliz, no olvides darle like, compartir, comentar, la campanita y así. Gracias. Oye, oye, oigan, sí, pequeño paréntesis, conozco a gente que le causa mucho conflicto, que les hable de tú en los videos o en los podcasts o en mis stories o tal. Y conozco a mucha gente que le causa conflicto, que les hable como de ustedes en general. Entonces, me gustaría saber a ti, por curiosidad, cómo es que tú, cómo es que ustedes prefieres que te hable aquí. Porque a mí me gusta más hablarte como de tú o a veces... es que a veces se me va la onda. O sea, aparte es inconsciente, no es como que hoy voy a hablarles de tú, hoy voy a hablarles de ustedes. No lo sé, es inconsciente. Pero dime cómo prefieres tú allá abajo en los comentarios. Como ya pudiste haber visto en el título del video, el día de hoy traigo una dinámica que no se me ocurrió. No es original mía, no recuerdo específicamente en dónde lo vi. Seguramente fue en muchos canales hace mucho tiempo. Pero yo también tengo muchas ganas de hacerlo. Y es que siento que en este mundo de la vida de nosotros los lectores, de nosotros los booktubers... Porque sí, aunque le duela a quien le duele y le pese a quien le pese, yo me voy a considerar booktuber toda mi vida. Y también youtuber y muchas cosas, pero dentro de eso también soy booktuber. Algo que siento que nos molesta mucho, aunque no lo expresamos tan abiertamente, es que la gente suponga o que la gente asuma, piense, afirme que porque somos booktubers o somos gente que leemos mucho, tenemos que leer ciertos libros, tenemos que haber leído todos los clásicos, sabernos los de memoria, tenemos que haber leído un millón de sagas, no tenemos que leer young adults, no tenemos que leer erotismo, no tenemos que leer poesía, tenemos que leer historia, tenemos que leer, no sé, no se me ocurren otros géneros en este momento, pero eres lector desde el momento uno en el que comienzas a leer. Para ser lector no tienes que tener tres libreros como yo, no tienes que leer 100 libros al año, no tienes que leer únicamente un género, ni únicamente ciertos autores o únicamente cierta colección de libros. Un lector lee, punto. Y que lee, lee lo que le gusta, lee lo que le hace feliz, lee lo que lo inspira, lo que lo motiva. Eso es un lector. Y derivado de esto, yo recuerdo que vi esos videos que les digo que no recuerdo específicamente a quién se los vi, pero sé que fueron varias personas donde decían libros populares que no voy a leer. Entonces, solamente son 10. Seguramente hay un millón de libros más en el mundo que no voy a leer. Espero que sea divertido, espero que les guste y espero que obviamente me dejen allá abajo en los comentarios al menos un libro que ustedes no piensen leer nunca. Sin más preámbulos, vamos a empezar con el video. Este en sí no es un libro, es una saga y son libros que nunca en la vida voy a leer y estoy hablando de Cazadores de Sombras. Ay, yo sé que mucha gente los ama y sé que mucha gente me va a tirar hate mentalmente o verbalmente por haber comentado esto, pero déjenme les platico un poquito mi historia. Yo tengo muchos amigos que aman con locura y con pasión Cazadores de Sombras. Pues ahí está Raisa, Clau, Marianita, está Nat y de verdad aman Cazadores de Sombras y no sé cuántos libros sean, pero creo que han leído mínimo la saga principal porque eso es a lo que voy. No es solamente una saga principal, es las historias alternas y los... no sé, pero al final son como un millón de libros. En lo personal, no soy muy muy fan de la ficción de este estilo de libros. El simple hecho de saber que hay tantos libros que yo sé que la gente me ha dicho pero X, no leas todos los libros, solamente lee la saga principal, no lo voy a hacer. No me llama la atención, no me nace, no me interesa. Entonces son libros que jamás en la vida voy a leer. De hecho, incluso una vez un novio me regaló, me parece, los primeros tres libros de la saga principal y los terminé regalando. Sí, esa es la primer saga y primer libro que no voy a leer nunca en mi vida. Número dos, tampoco es como tal un libro, es más bien a un autor. No, la cancelación. No voy a leer nunca más a John Green. Bien, lo dije. Adiós. Cuando yo comencé en esto de Booktube, recuerdo muy bien y con mucho amor y mucho cariño que uno de los primeros libros que leí y que reseñé fue Bajo la misma estrella de John Green. Es un libro muy bonito. Es un libro que siento yo que catapultó a John Green hacia el éxito que es ahora como autor. Es un libro que pasó a película, creo que fue su primer libro que se adaptó a cine. Y la película igual me gusta muchísimo. Tanto el libro como la película me hicieron llorar. Pero posterior a eso leí otro tipo de libros como An Abundance of Catherine y Paper Towns. Y luego salió la película de Paper Towns también y no me gustó. Y no me gustó el libro de Paper Towns y no me gustó An Abundance of Catherine. Y si tú ya llevas un tiempo aquí conmigo, sabrás que llevo muchos años intentando leer Looking for Alaska. Porque todo el mundo me ha dicho que es una joya, que es hermoso, que lo lea. Pero ¿saben qué? ¡No! No porque todos los libros de John Green tienen exactamente la misma fórmula, los mismos problemas, la misma dinámica y la misma línea. Y eso para mí se vuelve bastante desesperante, bastante rutinario, bastante... ¿Por qué lo hace? ¿Sabes? Entonces, siento que ya pasó mi época de enamorarme de ese tipo de historias de young adult. No tengo nada en contra de la literatura young adult. Me gusta bastante, la disfruto, pero no es lo primero que elijo, pues. Libro número 3 que no pienso leer nunca en mi vida y créanme que me lo pensé mucho. Estoy hablando de El Quijote. Oh, sí. ¿Por qué no pienso leerlo? Este es el claro ejemplo de uno de los libros que la gente cree, afirma, supone y dice e impone que una persona que lee tiene que leer, entre otros varios. Pero El Quijote es como, ¿por qué no lo has leído? O sea, ¿cómo puedes decir que lees mucho y no has leído El Quijote? ¿Cómo puedes decir que lees mucho, pero bla, 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 bla? Es un libro que intenté leer alguna vez en mi vida y es un lenguaje nada coloquial, es un lenguaje, no sé ni cómo se dice, lo siento, no estudié literatura, sorry. Entonces, se complica un poco leerlo para mí. Yo compré la primera parte ilusionada pensando que algún momento de mi vida lo iba a leer porque yo era una lectora y toda lectora debía leer El Quijote. Y lo intenté leer varias veces, no pude, me frustré mucho. Y tal vez ahorita podría leerlo con una facilidad diferente, sin embargo, no quiero mortificarme solamente porque la gente diga que como ya leí El Quijote, entre otros libros, les digo, sí soy una lectora. Entonces, lo siento, no me llama, no me interesa, no lo voy a hacer, no, no lo voy a hacer, punto. Número cuatro, no voy a leer la continuación de la saga After. No sé cuántos libros haya, yo leí el uno porque quería entender los motivos que llevaban a tantas niñas a mi alrededor amar After y crear una relación como en After, fantasear con After y romantizar tanto After. Yo sabía en aquel entonces que este libro, esta saga, era un fanfic y quedé muy frustrada de la cantidad de toxicidad que había en la relación entre Harding y Tessa. Me acordé de los nombres, perfecto. Y me estresé y me frustré mucho de saber que tantas personas, tantas chavitas, precisamente ese nichito de niñas, amaban After y querían una relación como After. Y yo les decía, pero es que ¿por qué? Ya lo leí y todo está muy tóxico, todo está muy mal, romantizan cosas que no es. Y decían, no, es que es muy hermoso y es que se aman. Y yo dije, no, no es mi tipo de libro, ok. O sea, no lo es. Intenté ver las películas y tampoco son mi tipo. Las odié, así como odié el libro. Entonces, no son libros que voy a leer ni por curiosidad de saber qué es lo que pasa con su historia. No me interesa. Entonces, no los voy a leer. Número 5. Este sí es un libro también, no es una saga. Y estoy hablando de la segunda parte de Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo. No sé ni siquiera cómo se llama, pero le vamos a llamar. Va a estar apareciendo aquí, pero yo le voy a decir Aristóteles y Dante número 2. No lo voy a leer. ¿Por qué? Porque leí el libro 1. A mí se me hizo la cosa más aburrida, más cliché, más sin sentido y meh del planeta. Entonces, la verdad es que no me interesa leer el libro número 2. Y pues, no, no lo voy a leer. Número 6. Harry Potter and the Cruise Child. No me acuerdo cómo se llama en español o si está en español. Lo siento. Pero es este. Es el que es la obra de teatro. Me llama la atención ver la obra de teatro. Sin embargo, no me llama para nada la atención este libro. ¿Por qué? Siento que los libros en su momento fueron magia y las películas ni se diga. Fueron mi infancia y qué precioso de verdad que fue. Sigo disfrutando las películas. Los libros no sé si los releería, la verdad. Pero siento que ya pasó también mi momento. Y a pesar de que cuando salió, si quería leerlo, era como, lo necesito. Pues después me di cuenta que no lo necesitaba y que creo que nunca bajó de precio. Entonces, es algo que no me interesa leer. Siguiente libro. Otro de los cuales nos hacen creer que tenemos que leer para ser lactores. De verdad, Romeo y Julieta. ¿Por qué no lo voy a leer? Porque no me interesa. Porque ya hay muchas películas. Porque ya me sé la historia de pieza a cabeza. Porque no me interesa realmente todo el contexto. Y porque también estoy harta de que las niñas y las personas en general digan ¿Dónde estará mi Romeo? O ¡Ay! Yo quiero una historia de amor como la de Romeo y Julieta. ¡Dude! Miren, esto no es ningún secreto a voces. Todos sabemos que Romeo y Julieta eran unos niños mimados tontos. Y que al final se mataron por tontos. Entonces, no sé por qué querrían una historia de amor como la de Romeo y Julieta. No. Gracias. Eso es todo lo que tengo que decir. No me interesa leerlo. Pero qué bonita es la película donde sale Leo DiCaprio de Bebé. Siguiente libro que no pienso leer. Grey. Grey, Grey, Grey. Grey. Qué raro es. Grey hacía secas. Grey. Ya se me está haciendo rara la palabra. ¿Por qué no me interesa leer Grey? Leí los primeros... O sea, leí la saga original de qué? Fifty Shades of Grey. Fifty Shades Darker. Y Fifty Shades Free. Creo que se llaman así. Sí. Leí los tres libros. Y a diferencia de la relación tóxica de After, esta historia me da un poco de risa porque en mi cabeza cada que lo leí siempre pensé en Bella y en Edward. I'm sorry, pero es la verdad. Claro que también es una relación súper tóxica, pero siento que mínimo el tipo de público que lee ese libro, quiero pensar yo, es un poco más pensante y no romantiza esos libros ni esa relación como la chaviza que leyó After. Pero bueno, ¿por qué no voy a leer Grey? Eso era lo que iba a ir, sí es cierto. No voy a leer Grey porque todo el mundo me dijo que es malísimo. Está contado desde el punto de vista de él, de Kristen Grey. Y la gente me dijo, la autora no lo logró, no logró ponerse en el papel de un hombre. Ella es mujer, no lo logró hacer. Hay gente que sí lo logra, ella no lo logró. Está mal contada la historia, está de hueva, no lo hagas. Y no fue una persona. Fueron muchas las que me dijeron esa opinión. Y pues, sorry, no lo voy a hacer. Penúltimo libro que no voy a leer, el alquimista Paulo Coelho. Y aquí yo debo de admitir que yo siempre he sido de esa gente que digo, ¡Fuácalo a leer Paulo Coelho! Si lees Paulo Coelho, es lo mismo que no leer. Y si lees a Paulo Coelho, guácala, chécate. Pero la verdad es que yo nunca he leído a Paulo Coelho. Si a ti te gusta leer a Paulo Coelho, good for it. Adelante, síguelo haciendo. Si te gusta, si te entretiene, si te hace sentir feliz, si te ayuda de algo. ¡Perfecto! Yo sí decía muchas tonterías antes porque me sentía que tenía que ser esa clase de lectora que juzga a los demás por leer cosas que ella no lee. Hice muy mal en ese momento. Sin embargo, no es Paulo Coelho alguien que a mí me llame la atención. Y sé que su libro, uno de sus libros más populares es el alquimista. Entonces, la gente me ha dicho que es bueno. Bueno, algunas personas que lo han leído me dijeron, pues es de lo más rescatable de Coelho. Y sé que tiene muchísimas ventas aún hoy en día. Pero la verdad es un libro que a mí no me llama la atención. No por el autor, sino porque a mí no me llama la atención en general. Entonces, pues no voy a leer al alquimista. Y por último, pero no menos importante, aunque sí es menos importante porque no lo voy a leer. El diario de Anna Frank. ¡Tarén! Claro que sí, no voy a leer el diario de Anna Frank. Yo sé que creo que se supone que en algún momento de mi secundaria o de mi preparatoria tuve que haber leído este libro. Sin embargo, no lo leí. Sé más o menos la historia, no al 100%. Y si me la han contado al 100%, la verdad es que no la recuerdo. Sé que hay muchas películas, muchos documentales, muchas series documentales, etc. Pero a mí no me interesa. Porque por todo lo que me han contado, lo cierto es que dudo un poco de la veracidad de esto al 100%. No dudo que Anna Frank haya existido. No dudo que haya escrito varias partes de ese diario que está publicado para que todo mundo lo lea. Pero no creo que haya escrito todo lo que viene ahí. Tal vez en algún punto en mi vida vea alguna película que sea relacionada con este libro. Pero no voy a leer el libro nunca. Y así. Y pues bueno, esos son los 10 libros slash sagas que no voy a leer nunca en mi vida. Si tú ya leíste alguno de los libros que mencioné y a ti sí te gustaron, dame una razón por la cual tú crees que yo debería, 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 debería de leer ese libro. Me gustaría mucho saber tu opinión. Y como ya mencioné al principio del video, dime ahí abajo en los comentarios también un libro que tú no piensas leer por más que te lo han recomendado un millón de millones de veces. Y así. Recuerda que a mí me puedes encontrar en todas mis redes sociales como Vale Bigotes. Tengo Instagram, Twitter, TikTok, Facebook y un hermoso y precioso podcast en el que es un episodio nuevo cada viernes a las 11 de la mañana. Y lo puedes escuchar por varias plataformas de streaming de audio como son Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Himalaya, iBooks. Y lo puedes ver y escuchar aquí en YouTube. Y pues nada, te repito, espero que te haya gustado el video, que te haya entretenido. De ser así, no olvides darle like y suscribirte y compartirlo. Y ya, hasta aquí llegó el video. Los quiero mucho, los abrazo mucho, nos vemos la próxima semana o el viernes con el podcast. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!